Este 27 de octubre, marca centro en el centro, con Ronald Belandia, alcalde. Construyamos un Arauca diferente. Apoderado de José Facundo Castillo, desmiente a las redes sociales y algunos medios de comunicación nacionales sobre las supuestas inhabilidades. El abogado Carlos Rojas aseguró que su defendido no está en curso de ninguna inhabilidad para ser gobernador de Arauca. El candidato a la gobernación de Arauca, el Partido Cambio Radical, dio rueda de prensa con su abogado para romper su silencio con algunas supuestas inhabilidades. El abogado Carlos Rojas explicó los procesos que tiene como apoderado. Sí, la comunidad araucana puede tener esa tranquilidad porque las investigaciones que se adelantan contra el doctor José Facundo Castillo Cisneros, en mi condición de abogado de confianza en esos temas, tienen las explicaciones suficientes para que la Procuraduría, después de los respectivos descargos, termine archivando las respectivas investigaciones. Para Carlos Rojas, apoderado de Facundo Castillo, el anuncio que hizo el Procurador General de la Nación es solo una apertura de pliegos de cargo contra el candidato a la gobernación de Arauca, Facundo Castillo. Sí, lo que pasa es que el señor Procurador General de la Nación es el jefe de la entidad a nivel nacional y él simplemente está mandando un mensaje que la Procuraduría está investigando y eso está bien, pero no es que haya un sesgo o que eso tenga una connotación o que el Procurador esté diciendo vamos a destituir por esto. No, además es un hombre respetable y un hombre académico, un hombre jurídico. Para el profesional en derecho, su cliente no tiene las 70 investigaciones que han dado a conocer a través de algunos medios de comunicación a nivel nacional. El doctor Facundo no tiene las 70 investigaciones que dicen, tanto en Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, pero en la Procuraduría nosotros no enfrentamos las investigaciones cuando inician, sino cuando hay una formulación de pliego de cargos porque de oficio la misma Procuraduría termina las investigaciones que considera que no tienen mérito. Entonces, ¿qué hace también un exgobernador o un exalcalde defendiéndose de 100 quejas y llegan 100 locos a formular quejas? Cuando ya hay un pliego de cargos es cuando le dicen, venga señores servidor público, rinde descargos y nos muestra lo que usted tenga que nosotros no sabemos. Ahí entramos nosotros. En este pliego de cargos no debemos temer absolutamente de nada porque de muy buena fe pues la Procuraduría haya dado a cabo esa investigación, pero le vamos a demostrar las razones y los fundamentos de las actuaciones. De otro lado, Carlos Rojas dijo que las demandas contra personas de las redes sociales lo están manejando otros abogados. Bueno, es una situación que el doctor Facundo está decidiendo con algunos abogados diferentes. Yo lo atiendo en los estrados judiciales, lo atiendo en los estrados judiciales, pero lo está atendiendo por otro lado. Sí, es un hecho, pero no estoy yo ahí en eso. En la solicitud de la revocatoria de la inscripción como candidato a la Gobernación de Arauca ante el Consejo Nacional Electoral, ya tienen las pruebas para la defensa. Lo defiendo yo. No, porque lo tuve que preparar y mirar y estoy esperando simplemente que nos llamen, pero tengan la plena seguridad que con las explicaciones que doy, es más, no han todavía citado ni notificado. De pronto puede que nos llamen, pero si llamen tenemos las explicaciones como las acabé de entregar ahora, que es permitido no solo los de la coalición, sino también los de la adhesión. Entonces no hay ningún problema de doble militancia por eso. Por último, manifestó que los araucanos deben de estar tranquilos, que José Facundo Castillo Cisnero no se encuentra inhabilitado para ser gobernador de Arauca.